Buenas tardes a todas y todos a esta audiencia número 19 en el marco del 179 periodo de sesiones. Quiero darles una muy grata bienvenida a todas y todos los asistentes, muchas caras conocidas, mucha gente querida también en este panel. Bueno, yo soy Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me acompaña la primera vicepresidenta, la comisionada Yulisa Mantilla, la segunda vicepresidenta, la comisionada Flavia P. O. Esan y también el expresidente y actual relator de Personas Defensores de Derecho Humano, el comisionado Joel Hernández. También en esta audiencia desde la comisión nos acompaña la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, la relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García y por supuesto nos acompaña el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Quienes están escuchándonos y también para los propios exponentes, esta sesión cuenta con interpretación y subtítulos, abajo en la pantalla hay un dibujito con un mundito y también hay subtítulos, por lo tanto todos quienes están participando y asistiendo a la sesión pueden elegir el idioma de su preferencia y las distintas opciones que tiene la plataforma. Esta audiencia lleva por título Moderación de Contenidos en Internet y Libertad de Expresión en las Américas y fue convocada de oficio, es decir, fue convocada por la propia comisión, por la iniciativa propia para abrir sus puertas y ser anfitriona a una conversación tan necesaria como oportuna y que resulta especialmente trascendente para la vigencia de los derechos humanos en nuestro tiempo, sobre todo en los contextos de pandemia. Nos enorgullece ser un organismo multilateral y regional de derechos humanos que propone estos escenarios de diálogo y nos complace saber que esta audiencia haya tenido tanta confianza que está en el continente. Como señalamos en un comunicado de prensa del 5 de febrero de este año, la comisión reconoce que la libertad de expresión en Internet atraviesa por un punto de inflexión. Advertimos un deterioro generalizado del debate público potenciado por la desinformación y cada vez más toma relevancia la necesidad de compatibilizar los procesos y decisiones en Internet con los estándares democráticos y de derechos humanos. Se trata de un desafío regional que afecta a todos los estados de las Américas, que contamina una parte considerable de sus deliberaciones internas y que pondrá a prueba a sus futuros procesos electorales y la fortaleza de sus instituciones. Esta audiencia es el punto de partida en el que escucharemos voces diversas alrededor de los desafíos digitales. Y es un honor dar inicio a un proceso al que la comisión ha llamado Ruta de Diálogo Interamericano, que hemos encomendado a nuestra Relatoría de Libertad de Expresión y que incluirá Estado, sociedad civil, medios de comunicación, reguladores y plataformas de tecnología. Los estándares interamericanos sobre libertad de expresión son claros. En primer lugar, su dimensión democrática. En segundo lugar, la centralidad de la libertad de expresión para el ejercicio de todos los derechos humanos. Tercero, la necesidad de proteger el periodismo. Cuarto, la transparencia sobre la toma de decisiones que impactan la vida en comunidad. Además, la protección acentuada de la expresión de poblaciones vulnerables, discriminadas o excluidas. Y el papel de la libertad de expresión para que los poderes rindan cuentas y estén armonizados con los valores democráticos de convivencia pacífica y con respeto a los derechos humanos. Un desafío trascendente es cómo lograr que Internet sea un escenario que potencia y amplíe estos estándares de libertad de expresión. Y una pregunta por resolver es cuáles son los pasos que debemos dar para evitar la erosión de los valores democráticos de la libertad de expresión. Ante la diversidad de actores que han sido invitados en el día de hoy, esta audiencia ha sido estructurada de la siguiente forma. En primer lugar, le voy a ofrecer la palabra a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al relator de libertad de expresión del Sistema de Naciones Unidas porque reconocemos y nos articulamos con la conversación global sobre estos asuntos. Por lo tanto, serán tres bloques en los que aspiramos que se sitúen las tensiones, dilemas y preguntas sobre la moderación de contenidos en Internet y el derecho a la libertad de expresión, siendo ese el primer bloque. El segundo bloque, sobre cómo se están moderando los contenidos en Internet, incluyendo los modos, alcances y desafíos. Y un tercer bloque, sobre los horizontes de la moderación de contenidos en Internet de las Américas. Para poder asegurar la intervención de todas las personas participantes, pedimos rigurosidad en el uso del tiempo. Son cinco minutos, yo sé que es poco, pero es la única manera de poder escuchar a todas y todos. Siguiendo este orden, voy a invitar en primer lugar a Scott Campbell, oficial senior de Derecho Humano y Tecnología de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No sé, antes de pasarle la palabra al señor Campbell, quería saber, Pedro, si tú quieres agregar algo antes de dar inicio. No. No? Ok. Entonces le doy en primer lugar la palabra. Presidente, agradecer la participación. ¿Si? Ok. Thank you. Thank you, Madam President, commissioners, ladies and gentlemen. The UN Human Rights Office thanks the Inter-American Commission for the opportunity to join this important hearing. We're very pleased to hear about the Commission's decision to promote a regional dialogue on freedom of expression on the Internet, and we look forward to contributing to this important work. I'm participating in this hearing in my capacity as the United Nations Senior Human Rights Officer, and must note that nothing in my comments should be construed as a waiver of the privileges and immunities of the United Nations. Our office fully shares the Commission's perception that globally we're at an inflection point. The world's public squares are becoming fully digitalized, and we can't reverse this process. The key question that decision makers and the human rights community need to urgently ask is, how can we ensure that the digitalized public square provides an open, inclusive, and safe space for expression? When regulation impacts free speech, a great deal of care is necessary. Companies must not be let to self-regulate, while government regulations must be crafted carefully to avoid overreach and infringements on democracy. Madam President, as we understand this hearing is the start of the start of the country, we can contribute some key lessons our offices learned during the recent wave of legislative development. We'll do this in hopes of informing future discussions, and also in hope that speakers later today will further elaborate on some of these points. So, first, allow me to note three recurring problems that can be found in many draft laws being proposed to regulate content. First, often laws are framed around very poor definitions of what constitutes unlawful or harmful content. This is a classic problem with attempts to regulate speech. Without clarity of definitions, companies or users may be pushed to choose the seemingly safer option of censorship or self-censorship rather than face an uncertain level of risk of liability for content. Secondly, there's a clear overemphasis on takedowns and the imposition of unrealistic timelines to do so. Unrealistic expectations on companies and this binary relation with content, either it stays up or it was pulled down, greatly accelerates censorship and erroneous decisions. And thirdly, some regulations simply transfer state responsibility to companies, making them the only responsible actor to adjudicate and implement restrictions on expression, bypassing justice systems, and consolidating opaque company practices. But even if there are no easy solutions or specific models for regulation of platforms, the work of the UN human rights machinery points us towards six key asks that should frame debates on existing laws or those laws that are now under development. And I'll leave you now with those six key asks. First, frame all new instruments on human rights. First, international human rights law is the only recognized and comprehensive transnational set of rules on freedom of expression and privacy. And this should be at the heart of regulation, especially in an area where cross-border coherence is so important. Second, focus on process rather than on content. Instead of trying to define and combat different types of speech that could be harmful, regulation should focus on platforms, processes that determine whether and how content is amplified or restricted, and ensure human review for complex decisions. Third, require transparency. Transparency is vital for any meaningful discussion to improve content moderation. States must require full transparency from companies in relation to the way they moderate content and share information with others. And at the same time, states must be far more transparent about their own requests made to platforms. Fourth, ensure remedies. Users of platform services should have effective opportunities to appeal against content-related decisions they consider to be unfair. Companies' procedures can assist to solve immediate concerns, but independent courts should always have the final say. Fifth, involve all stakeholders. Effective rules will not emerge from behind closed doors of companies or of governments. They need to be broadly discussed with the active participation of all. And we've also noted that this dialogue globally is often dominated only by voices from North America and from Europe. We must make this a truly global discussion. Six, ensure attention to context. Effective content moderation is impossible without human review that pays attention to context. Language is very contextual, and identifying threats or determining the reach of certain speakers is quite hard if there's no good understanding of the local dynamics. Madam President, these are some of the fundamental considerations that, in our view, should accompany this important multi-stakeholder process that should lead to sustainable responses through regulation in the Americas. And we view this regional debate as particularly strategic for the world. The inter-American system includes not only diverse legal and institutional systems, but also very different types of constraints affecting civic space. So your experiences and rich jurisprudence offer us all many lessons. We trust that the discussions today and in the coming months will feed into other multi-stakeholder global debates on governance in the digital space, including at the European Union, where development of the Digital Services Act is well underway, and at the United Nations, where the Secretary General's roadmap for digital cooperation has sparked a number of important multi-stakeholder fora aimed at creating a safer, more open, and more inclusive internet. Once again, we're very grateful for this opportunity to join you all, and I thank you. Thank you very much, Scott. Ahora le voy a la... palabra al ex-relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza, que nos da mucho gusto ahora verlo en su nueva capacidad como actual Senior Fellow del Inter-American Dialogue. Muchas gracias, Edison. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Presidenta. Me voy a tomar un segundo para saludar a la extraordinaria nueva directiva elegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las tres comisionadas que son además amigas. Las conozco como grandes luchadoras. La verdad que es un privilegio que la CDH esté de nuevo a la vanguardia en este sentido. Saludar a todas las amigas y amigos que están así presentes en este momento tan difícil para la región y para la humanidad. Y también al redactor actual para Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y felicitarlos por esta iniciativa. Como todos creo que coincidimos, este es un elemento central para la proyección de la libertad de expresión en el futuro. Mi intervención, digamos, parte de reconocer que en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, desde el preámbulo de la aclaración de los derechos humanos del 48, la aspiración es el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados de temor y de miseria disfruten de la libertad de palabra y de creencias y sean protegidos por un régimen de derechos. La declaración americana tiene una similar protección y la guía de la declaración americana es justamente la protección internacional de los derechos del hombre y obviamente el artículo 13 de la convención, el 19 del pacto de derechos civiles y políticos tienen como objetivo proteger la libertad de todas las personas de buscar difundir y recibir información sin distinción de fronteras ni de medios de difusión. En este sentido la universalidad se refleja en que nadie debería ser silenciado por su condición por ningún motivo discriminatorio y que cada quien pueda expresarse sin temor de sufrir represalias o castigos. Y hago esta introducción porque creo que es clave en el tema que estamos hoy abordando. La moderación de contenidos no es simplemente un artilugio del que estamos hablando sino justamente de un espacio público donde todas las personas o el ideal de internet fue, perdón, que todas las personas pudiesen expresarse en este espacio sin temor a sufrir represalias. Y de hecho durante las primeras décadas internet y los intermediarios que hacen posible el funcionamiento desarrollaron el potencial que tiene justamente la internet y la red centralizada y las propias plataformas para la participación de millones de personas que antes difícilmente podían expresarse en el espacio público. Y también hay que reconocer que se abrieron espacios para controlar los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos y la expresión de grupos históricamente postergados para que tuvieran una voz en el espacio público. Y creo que especialmente esto en una región como es América Latina y el Caribe e incluso los Estados Unidos donde amplios sectores se habían visto excluidos por la discriminación, la exclusión y en particular en América Latina y el Caribe por un pasado autoritario este es un activo de internet que hasta hoy yo me animaría a decir que sin duda a pesar de los desafíos sigue siendo muy importante de cautelar y de prevenir de que no se convierta en un espacio más amplio de censura. Obviamente poner en contacto a miles de millones de personas sin un diseño completo de internet acarrea enormes desafíos y problemas y hay que reconocer que lidiar con ellos ha sido difícil para los Estados para las empresas para la sociedad democrática y para las personas principalmente las personas vulneradas por discursos promovidos por actores interesados en fomentar la división el autoritarismo la discriminación o la violencia a través de incitación ¿no? ¿cuáles son las presiones que enfrenta la libertad de expresión en internet? Sin duda hay algunas presiones que provienen de los propios estados que en nombre de buenas causas o de interés nacional impulsan muchas veces mecanismos o regulaciones legales que bueno buscan o permiten la censura o la persecución de opositores de disidentes y movimientos que deciden discursos protegidos digamos por la libertad de expresión otras presiones tienen que ver de actores interesados económicos y políticos que diseminan información o desinformación mejor dicho deliberadamente falsa propaganda o utilizan la internet para socavar instituciones democráticas como elecciones la justicia la salud pública en particular también queremos destacar que hay una infodemia de acoso basado en estereotipos de género y obviamente justamente los temas de explotación infantil o los abusos a través de la explotación infantil y una tercera intención que enfrenta la libertad de expresión es el crecimiento de las plataformas una creciente concentración en cuanto a las audiencias donde se comparte la información las ideas opiniones entretenimiento y otros aspectos de acceso que las poblaciones tienen derecho y si bien existe un consenso respecto a este rol fundamental de los intermediarios hay un aspecto de su funcionamiento que ha generado discusión y preocupación y en particular las reglas de moderación de contenido en principio poco transparente es un modelo de negocio basado en la atención y el uso de los datos personales y en un primer momento yo creo que eso ha cambiado hoy pero en un primer momento la inacción frente a algunos de los fenómenos que acabo de mencionar aceleraron el crecimiento de estos fenómenos tóxicos para el debate robusto y justo y derivaron en el florecimiento de la red de estos fenómenos que afectan al debate democrático y finalmente generan o pueden generar hechos incluso de violencia y una amenaza a la democracia en particular que es la función una de las funciones principales de la libertad de expresión también voy a reconocer y quiero reconocer claramente que estas mismas plataformas estas mismas empresas han decidido actuar y junto muchos casos también a impulsos de la sociedad civil se han venido desarrollando algunos tipos de soluciones frente a la desinformación frente a el debate desinformado en las elecciones frente al intento del uso de datos personales para llevar mensajes determinados quiero digamos redondear mi intervención respecto a cómo abordar justamente este fenómeno y las tensiones y en ese sentido creo que me gustaría subrayar aquí una línea de continuidad creo que si el derecho internacional hoy y los organismos multilaterales están en una situación obviamente compleja también hay que reconocer que en los últimos 10 años y en particular en los últimos 5 años en materia de libertad de expresión se han ido desarrollando estándares a través de distintos mecanismos como las declaraciones conjuntas de los relatores para libertad de expresión obviamente quienes me antecedieron que están aquí ya abordaron este tema pero en los últimos 4 o 5 años en particular la moderación de contenido fue una preocupación y ahí hay una serie de referencias también en el ámbito interamericano los informes temáticos de la relatoría y en particular un reciente una reciente guía para abordar el fenómeno de desinformación en elecciones durante los procesos electorales en el espacio digital que se hizo de una manera bien interesante con participación de todas las partes interesadas y fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA creo que digamos son puntos de partidas puntos de partidas para este debate y que a mí me gustaría y digamos saludo de pronto mencionar y seguramente lo que la comisión y la relatoría estén hoy buscando a partir de esta primera audiencia como mecanismo para avanzar en este sentido va a contemplar esto termino con una serie muy puntual de recomendaciones y me olvidé de aclarar que bueno mi calidad de fellow no resident del diálogo interamericano estas recomendaciones son un poco a mi me representan a mí o mi pensamiento pero no es una posición en particular del diálogo pero bueno los puntos y con esto termino son los siguientes primero creo que es arcaico ya postular que solo los estados deben adoptar estándares de derechos humanos y derecho internacional y creemos que las empresas deben también adoptar estos estándares para moderar este sentido debido a que son el mejor consenso internacional alcanzado la transparencia en la operación de contenidos debe ser radical intentar cómo adoptan decisiones bajo procedimientos y profundizar las medidas para cómo operan frente a los estados a los partidos políticos de los grupos de interés a los ciudadanos los mecanismos de revisión y control de las decisiones sobre contenidos deben sostenerse y la responsabilidad legal no pausa para la falta de vida de vigencia y de procesos adecuados para justamente cuestionar las decisiones de moderación de contenidos y la última para la comisión interamericana y la relatoría continuar en la lógica de convocar espacios inclusivos de todas las partes interesadas para generar este tipo de estándares que la región luego los adopta como sabemos muchas gracias disculpen el minuto que me toqué gracias Edison sé que cinco minutos hace muy poco pero tengo que tratar de apegarnos a los tiempos para que todos puedan hablar voy a invitar ahora a Jorge Canahuati Larache el presidente de la sociedad interamericana de prensa muchas gracias señor Canahuati está sin el sin micrófono disculpen gracias presidenta honorables comisionados y relator especial de libertad de expresión muchas gracias por convocarnos a este espacio del diálogo ante un tema difícil y fascinante a la vez internet y las nuevas tecnologías profundizaron un ejercicio más abierto diverso y plural de las libertades de pensamiento expresión y de prensa no obstante hemos remarcado que existen desafíos entre ellos el exceso de regulaciones estatales y un nuevo entorno con actores privados que puedan ejercer un poder abusivo sobre la circulación de la información ante este tema derivado de la cancelación de contenidos del expresidente Donald Trump en especial el bloqueo permanente de su cuenta y de las otras personas y organizaciones expresamos somos partidarios de la autorregulación de las empresas informativas privadas y por extensión también de las plataformas digitales pero si bien admitimos que estas últimas han venido mejorando esta práctica deben crear mecanismos más eficientes de rendición de cuentas sobre moderación de contenidos cancelaciones y buenas prácticas en el caso particular de Trump consideramos un abuso de privilegio por parte de las plataformas que hayan bloqueado en forma indefinida las expresiones de una persona pública presuponer delitos o faltas que todavía no ocurrieron sin considerar el principio de responsabilidad ulterior es censura previa para nosotros como parte de una política de autorregulación a la que nos exhorta nuestra declaración de salta esas políticas buenas prácticas criterios de curación y otras normas comunitarias deben cumplir con estándares internacionales de derechos humanos se debe habilitar mecanismos rápidos y eficientes de consulta y apelación para quienes sientan que su derecho de expresión fue conculcado consideramos que estas plataformas de empresas privadas con características de red pública por su alcance y masividad han sido erráticas en la aplicación de criterios en países y momentos diferentes no somos partidarios de que se les impongan cargas excesivas en materia de curación y controles más allá de las que exigen las leyes y normas internacionales de derechos humanos entre otras sobre apología de la violencia discurso de odio protección de menores y eliminación de información maliciosa consideramos que el movimiento de legisladores en varios países de que se regule en exceso o que se busque crear mecanismos supranacionales que suelen embarrarse en discusiones entre países democráticos y autoritarios de todos modos cualquier restricción y sanción ulterior que afecte el derecho a difundir compartir o divulgar informaciones en ideas en ideas en internet debe ser establecida por ley de acuerdo a las consideraciones que establece la convención americana de derechos humanos en cualquier caso más allá de la autorregulación de las plataformas globales quienes se sientan afectados por bloqueos o cancelaciones deben tener acceso expedito gratuito o de bajo costo en tribunales de su jurisdicción para que se enmienden eventuales excesos en las normas de la comunidad en síntesis consideramos que en esta materia y para mantener un adecuado equilibrio entre libertad de expresión y otros derechos personales el camino a recorrer es uno autorregulación antes de la dos a base de estándares internacionales de derechos humanos garantizando transparencia debido a procesos de derechos de defensa y apelación en etapa administrativa y judicial y rendición de cuentas tres que las normas de comunidad por su carácter de reglas de adhesión sean sometidas a control previo de cumplimiento de los referidos estándares de derechos humanos y cuatro que se habiliten vías rápidas en los sistemas judiciales para agilizar el derecho de defensa por último y tras agradecer nuevamente a esta honorable comisión por este espacio creado quisiera desde la CIP exhortarles a crear un nuevo ámbito de diálogo o incluso pensar en la solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trata de la necesaria sustentabilidad de los medios de comunicación y su aporte a la democracia llamamos la atención sobre una de las plataformas digitales a compensar a los medios de comunicación por los contenidos periodísticos que producen un anhelo que expresamos en la declaración de Salta el reclamo tiene base en normas de defensa de la competencia e intelectual derecho universal preexistente y esencial para la existencia de una prensa independiente y sustentable como lo establece a su vez nuestra declaración de Chapultepec muchísimas gracias a todos muchas gracias por su intervención ahora le voy a dar la palabra al Instituto Interamericano de Derechos Humanos invito a su director ejecutivo Joseph Thompson para que tome la palabra buenas tardes muchas gracias presidenta comisionadas comisionados relatores funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos colegas lo que lo mío va a ser simplemente un saludo para que nuestro experto en estos temas el doctor Eduardo Bertoni pueda disfrutar un poco más de tiempo para su presentación pero si queríamos en primer lugar saludar la nueva integración de la directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradecer profundamente la posibilidad de interactuar en el marco de esta importante audiencia presentar a mis colegas el doctor Eduardo Bertoni que es el representante alterno del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para la Oficina Regional de América del Sur ubicada en Montevideo Uruguay y al señor Jorge Padilla encargado del área educativa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y reiterar por esta vía la plena disposición que tiene el instituto como entidad educativa e investigativa que es de continuar apoyando los esfuerzos de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos contribuir a sus actividades ustedes saben que nosotros no somos formalmente parte del sistema interamericano pero somos una entidad de apoyo al sistema interamericano precisamente para los temas educativos y nos hemos venido interesando en los temas que forman parte de esta audiencia en sus dos vertientes principales en cómo la libertad de expresión y sus manifestaciones como lo ha establecido el sistema interamericano es decir el derecho a la verdad y el derecho a una información veraz colectiva pueden estar relacionados con la regulación o no de estas formas en el tema de cómo están afectando las desinformaciones los procesos electorales recuerden que nosotros tenemos un centro de asesoría y promoción electoral y hemos promovido ya varios encuentros entre organismos electorales para que intercambien algunos importantes desarrollos que han venido haciendo sobre todo lo que tiene que ver con acuerdos con las plataformas tecnológicas para que haya digamos no la imposición desde el organismo electoral sino el establecimiento de parámetros para saber cuándo un contenido tiene que replantearse o puede limitarse su difusión de modo que por ahí también hay un ángulo que conviene explorar un mayor detalle acerca de otras visiones al respecto señora presidenta pero les les doy mis mejores saludos y como les decía antes tanto en este tema como en cualquier otro que sea de interés de la comisión y de la corte la plena disposición del instituto de colaborar y de cumplir nuestro mandato gracias buenas tardes a continuación le pediría si es posible presidenta que el doctor Bertoni pueda complementar adelante muchísimas gracias muchísimas gracias al director ejecutivo del instituto voy a ser breve porque sé que el tiempo es corto para esta cuestión el instituto interamericano en realidad ya viene trabajando el tema de tecnologías y derechos humanos desde hace un tiempito el año pasado se organizó un webinar sobre el derecho a la privacidad durante la pandemia y cómo esto podía correr peligro pero me quiero centrar señora presidenta en el tema al cual nos han convocado y hacer algunas propuestas bien concretas y no temas generales que todos los que estamos aquí conocemos por eso no me voy a referir a los estándares de libertad de expresión que ya están asentados en el sistema interamericano de derechos humanos yo podría hacer un repaso de la declaración de libertad de expresión la declaración de principios de libertad de expresión de la comisión interamericana o inclusive algunos fallos de la corte interamericana no tiene sentido ustedes los conocen y ustedes los manejan pero si es cierto que quiero resaltar tres de esos estándares que tienen vinculación con el tema que nosotros estamos hablando hoy el primero es un estándar muy fuerte que se viene adoptando desde la opinión consultiva número 5 que es la prohibición de censura previa de acuerdo a la interpretación correcta del artículo 13 de la convención americana recordarán que cuando la corte interamericana emitió esa opinión consultiva hizo su comparación con el sistema europeo y fue muy clara que esto era un tema que no estaba previsto en el sistema europeo y si en el sistema interamericano segundo tema existen medios indirectos de violación a la libertad de expresión esto ha sido asentado también por la corte interamericana por lo menos desde el caso Baruch Hipster y tercer punto ya se ha venido asentando que la libertad de expresión en sus estándares ya expresados tiene que ser protegida tanto en su aspecto offline como online y aquí un detalle que me parece interesante esto lo ha mantenido la relatoría para la libertad de expresión a través de los informes que han sido aprobados por la comisión interamericana pero también los países en su derecho interno tienen este tipo de normativas solo para citar uno mi país argentina la ley 25.032 específicamente dice que los principios de libertad de expresión que se mantienen en el mundo analógico deben ser mantenidos en el mundo digital porque conversé sobre estos tres estándares porque justamente el tema que nos convoca hoy la moderación de contenidos puede eventualmente caer dentro de una de las violaciones a la libertad expresión ya sea vista como un mecanismo de censura tal como lo opinó la opinión consultiva 5 o como un mecanismo de violación indirecta ahora bien válido es preguntarse y creo que esta es la pregunta también para la comisión es si estos estándares tal cual como han sido fijados son de aplicación en el mundo digital y de qué manera si no hay matices y para esos matices creemos que en el sistema interamericano sería conveniente tal como lo ha presentado el presidente de la sociedad interamericana de prensa alguna suerte de revalidación si ustedes quieren o de reestudio de estos estándares a partir de una nueva opinión consultiva en algún trabajo que hice para la relatoría hace unos años propuse ya la posibilidad de solicitar una nueva opinión consultiva ante la corte interamericana que tenga que ver con estos temas y cuáles son los temas los temas moderación de contenidos encarna dos temas muy importantes el filtrado de los contenidos y el bloqueo de los contenidos no voy a entrar en disquisiciones técnicas de las diferencias de cada uno tampoco voy a entrar en disquisiciones técnicas en los tipos de moderación hay tres tipos de moderación que ya se vienen practicando desde hace mucho tiempo la propuesta entonces es nosotros desde el instituto creemos que el tema de la moderación de contenidos tiene que tener un cambio de enfoque y ese cambio de enfoque es menos censura más expresión y esa más expresión se puede hacer uso realizar gracias a la tecnología entonces resaltamos una vez más lo que decía el director ejecutivo desde el instituto estamos en plena disposición si la comisión interamericana decide avanzar en una formulación de opinión consultiva para colaborar con la comisión como brazo académico de investigación de educación del sistema interamericano y colaborar con uno de los órganos principales del sistema agradezco de nuevo la posibilidad de haber expresado nuestra opinión sobre este importante tema que es un tema de dominio y de importancia global gracias señora presidenta muchas gracias Eduardo también ex relator de libertad de expresión de la comisión estamos bien contra el tiempo pero vamos ahora a cerrar este primer bloque con la intervención de Augusto Jordán Rodas procurador de derechos humanos de Guatemala muchas gracias procurador muchas gracias expresada presidenta Antonia relator muy buenas tardes a todas y a todos condicionados para mí es un verdadero honor compartir el foro el día de 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 Augusto no se escucha estamos con problemas parece de de internet con el procurador no sé si él escucha perdón si Antonia tuve un problema técnico pues muchos países del continente carecen de regulaciones para el uso de las tecnologías de la información y comunicación esto ha permitido la generación de violencia en línea y que el debate político en redes sociales no siempre esté exento del discurso de odio descalificación y desprestigio para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas muchas veces también va acompañada esa información sobre los temas que se abordan muchas personas defensoras son atacadas a través de estos medios de comunicación se descalifica su trabajo se les amenaza e intimida y cabe señalar que la descalificación es la antesala para la criminalización de las personas defensoras es decir el uso perverso del derecho penal en contra de ellos las mujeres defensoras son atacadas en sus vidas personales insultadas estigmatizadas no han sido pocas las amenazas en redes sociales que aluden a la violencia sexual que puede usarse contra ellas la ilustre comisión y la relatoría han señalado el potencial democratizador del internet derivado de su estructura que permite la propiedad de voces y contenidos por tanto debería ser un medio para el ejercicio de los derechos humanos incluyendo la garantía de libertad de expresión y la participación política sobre todo para quienes no tienen otras formas de acceso a información y discusión de sus voces especialmente quienes exigen rendición de cuentas hay que recordar también que la libertad de expresión también responde al límite de la incitación al odio la violencia y otros discursos contrarios a los derechos humanos por otro lado quienes incitan al odio y desinformación en redes sociales alegan la libertad de expresión como un derecho para hacerlo si bien es cierto que las grandes empresas globales tienen que capacidad para moderar contenidos no necesariamente tienen para analizar los contextos sociopolíticos locales necesarios para tomar decisiones diferenciadas no pueden aplicarse criterios globales en situaciones particulares los estándares de derechos humanos prevén que la justicia recurra a un test de ponderación y otros mecanismos para identificar esta diversidad de conceptos no es lo mismo hablar de libertad de expresión en contextos electorales que en el marco de actividades culturales como no es lo mismo que una opinión sea dada por una persona cualquiera a la que emita una autoridad o una figura pública le pido favor a Ruth del Valle la defensora de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Procuraduría de derechos humanos de Guatemala que siga con la palabra por favor por su venia señora presidenta si por supuesto muchas gracias señor procurador muy buenas tardes a todos y a todas en Guatemala tenemos muchos ejemplos de cómo puede ejercerse violencia contra personas defensoras a través de internet en mayo de 2019 la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala publicó un informe sobre los llamados net centers cuyo papel era atacar a operadores de justicia líderes de sociedad civil periodistas fiscales del ministerio público y miembros de esa comisión en el marco de la develación de un caso de corrupción los net centers son grupos que crean un enjambre de cuentas falsas cuentas y que buscan generar un imaginario con un efecto derrame la CICIG identificó campañas de descrédito de personas y de investigaciones penales sobre estos casos creando noticias falsas copando la nube con sus contenidos lo que va en detrimento de la pluralidad de contenidos la Procuraduría de Derechos Humanos comparte las preocupaciones de la comunidad nacional e internacional de defensa de los derechos humanos en relación con la necesidad de garantizar los derechos humanos particularmente la libertad de expresión y el acceso a la información de las personas y asimismo consideramos importante recordar que las empresas de internet y las redes sociales también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos por lo que sus plataformas no deberían ser utilizadas para promover un discurso de odio o ataques contra personas defensores hay que recordar que la libertad de expresión también responde a esos límites que ya mencionó el señor procurador y como ha sido señalado también en este foro queremos insistir en que la moderación de contenidos si puede tener efectos graves para la democracia porque puede abrir la puerta también para la censura y para silenciar esas voces disidentes muchísimas gracias muchas gracias muy agradecida por la información y también por el uso del tiempo muchas gracias es muy importante también tener la mirada de los organismos de origen estatal en esta conversación así que le agradecemos al procurador y a la procuradora también su participación vamos a pasar ahora al segundo bloque para lo cual voy a invitar a la señora Alexandra Walden jefe global de derechos humanos de Google bienvenida y muchas gracias por estar acá Alexandra thank you good afternoon and thank you to the Inter-American Commission for the opportunity to contribute today alongside civil society states think tanks and other stakeholders Google welcomes this initiative my name is Alex Walden and I lead Google's human rights program in my role I'm responsible for coordinating and driving the company-wide strategy on human rights and this spans all products across all regions and it contributes to Google's vision for how we see building helpful products for everyone it's an honor to be with you today and in my time I'd like to tell you a bit more about Google's approach to human rights and how that intersects with content related issues so first I would like to touch on our structural approach to managing human rights issues in everything we do we're guided by internationally recognized human rights standards we're committed to respecting the rights enumerated in the universal declaration and its implementing treaties as well as upholding standards established under the UN guiding principles of human rights as well as the global network initiative principles these are core documents for our work our commitment to human rights is integrated into our governance structure our due diligence and risk management as well as our operational practices senior management oversees the implementation of the guiding principles and provides regular updates to the board of directors so there's an extensive network of Googlers who cover specific product areas and countries and functional areas everything from data governance to content regulation and they're responsible for the day-to-day work of issue spotting and protecting users rights the work of the human rights program is integrated into relevant work streams and there are escalation paths to most senior levels of the company around these issues so now that you have a sense of how we structurally embed human rights in the company I'd like to speak more specifically about our approach to content moderation broadly the internet has been a force for creativity learning and access to information at Google supporting the free flow of ideas is core to our mission to organize the world's information and make it universally accessible and useful this openness has democratized how stories and whose stories get told and it's created space for all communities to tell their own stories so this platform that we've created has billions of users a day or every month like YouTube and there we also see up to over 500 hours of content uploaded every minute so we are dealing with significant volume at the same time we also know that those platforms may also be abused and this is why in addition to respecting local law we have community guidelines in place that our users have to follow those community guidelines set the rules of the road for what is and is not allowed on the platform for example one of the most complex and constantly evolving areas we deal with is hate speech over the last several years we took a close look at our approach towards hateful content we did this in concert based on those learnings we made several updates to how we remove more hateful content how we reduce borderline content and how we raise up authoritative voices on YouTube when it comes to enforcing our policies we understand that robust policies must be coupled with robust enforcement as well as appeals processes over the past several years we've invested heavily in machines and people to identify and remove content that violates our policies against incitement to violence and hate we're continually seeking to improve our technical systems and the processes by which we identify illegal content while breakthroughs in machine learning and other technology have significantly enhanced our ability to detect bad content that technology is still unable to reliably understand important things that are often critical to determining whether or not content is illegal for example distinguishing between violent content and human rights organizations documenting human rights abuses we've seen proposals for mandated use of these technologies but we see but we feel that this would lead to overblocking of speech and access to information this is why platforms should be encouraged to further invest in these innovations while retaining the invaluable nuance and judgment that comes with human input I'd like to very briefly highlight two additional topics that relate to this important work that's stakeholder engagement and transparency engaging with expert stakeholders outside of the company is essential to how we approach human rights and how we approach content at the company regular engagement and formal consultation with civil society stakeholders help us do a few things first identify and prioritize potential human rights impacts second it helps us get feedback on how well we're doing in practice and then finally it informs how we move forward with respect to products and policies and last transparency commitment to respect human rights 10 years ago we launched a transparency report and we have been iterating ever since much of that new data you can see on the YouTube transparency report in particular and and I want to underscore that transparency is not just about traditional transparency reporting it's about helping users the public regulators and policymakers understand our policies and how they work how our products work and so we continue to iterate on ways to help folks understand how each of those work we've created sites like how search works and how play works and how YouTube works and we publish long form explanations and white papers to demonstrate how we address things like information integrity all of these lead to a better understanding for how we have a process for creating and evaluating our product policies in closing I'd like to underscore that our approach to content moderation is guided by human rights due diligence by external engagement and tools like the GNI assessment at Google we're always learning and seeking to improve our approach to complex content challenges so the framework of human rights is a uniquely meaningful tool to help governments and companies alongside international organizations and civil society navigate the challenges of harmful content thank you for your time and I look forward to continuing the discussion thank you Alexandra voy a invitar ahora a Pedro Les vice president de políticas públicas de facebook para américa latina muchas gracias señor les muchas gracias señora presidenta buenas tardes a todos y a todas desde facebook nos sentimos muy honrados de participar en esta audiencia pública valoramos profundamente la iniciativa de la comisión interamericana de derechos humanos y de la relatoria de libertad de expresión en crear un espacio de diálogo abierto entre múltiples partes interesadas sobre temas tan críticos y complejos como la moderación de contenidos la libertad de expresión y la mejora del debate democrático junto a tan distinguida audiencia y especialidades me gustaría compartir con la comisión cómo manejamos la moderación de contenidos en facebook facebook está operando una escala gigantesca con 1730 millones de personas conectadas a diario y miles de millones de publicaciones compartidas cotidianamente en diferentes países culturas e idiomas nos apoyamos en normas comunitarias de aplicación global que describen qué se permite y qué no se permite en facebook e instagram sus principios están informados por estándares internacionales de derechos humanos incluidos los principios de rabato las revisamos constantemente con expertos alrededor de ellos para poder fortalecerlas si tenemos que limitar expresiones lo hacemos al servicio de otros valores también protegidos por derechos humanos como la seguridad la dignidad la privacidad y la autenticidad teniendo en cuenta también principios de necesidad y proporcionalidad buscamos combatir el abuso que pueda causar daño en el mundo real a través del discurso de odio la intimidación la violencia la incitación y la desinformación esto particularmente importante en esta época de pandemia trabajamos para reducir el abuso y el acoso hacia las mujeres eliminando contenido dañino y desarrollando herramientas para encontrar contenido violatorio de forma proactiva queremos alcanzar un equilibrio entre permitir que las personas se expresen y fomentar un entorno auténtico cuando nuestros verificadores de datos independientes que son 80 alrededor del mundo identifican desinformación disminuimos su distribución y ética etiquetamos claramente el contenido que han calificado como falso para aumentar la transparencia y la responsabilidad en la moderación del contenido publicamos un informe trimestral del cumplimiento de esas normas también sometemos nuestros sistemas de moderación a auditorías externas y nos hemos comprometido a elaborar un nuevo informe corporativo anual sobre derechos humanos ahora bien el desafío es cómo seguir adelante concordamos con la comisión en sus informes anteriores que existe una evidente necesidad de prácticas de moderación de contenido que respeten garantías fundamentales y tienden a fortalecer enriquecer y expandir el debate público entendemos que las empresas privadas no deberían tomar tantas decisiones importantes por sí mismas sabemos que somos y seremos juzgados por nuestras acciones no por nuestras palabras como ejemplo de nuestro compromiso en los últimos seis meses hemos adoptado las siguientes medidas el consejo asesor de contenido de facebook comenzó a aceptar casos para su revisión emitiendo sus primeras decisiones y recomendaciones de políticas que comenzamos a implementar hace pocas semanas anunciamos nuestra política nuestra nueva política corporativa de derechos humanos reafirmando nuestro compromiso con los principios con los principales instrumentos internacionales incluyendo los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de naciones unidas y la convención americana de derechos humanos que resultan críticos en cierres situaciones para definir estándares de contenido y realizar nuestro trabajo como un ejemplo de esto luego del golpe en Myanmar aplicamos estos principios rectores para retirar a los militares de la plataforma también firmamos un convenio de cooperación con la OEA para trabajar en diferentes áreas incluyendo integridad electoral derechos humanos y desarrollo económico este año junto con otras compañías aquí presentes Facebook lanzó el Digital Trust and Safety Partnership comprometiéndose a desarrollar mejores prácticas de la industria revisadas a través de evaluaciones internas e independientes de terceros para garantizar la seguridad y la confianza de usuarios de servicios digitales llegamos también a cabo programas de alfabetización y ciudadanía digital que creemos podrían apoyar el mandato del relator para el desarrollo de habilidades cívicas Nuestro objetivo es que Facebook sea un espacio para la igualdad la seguridad la dignidad y la libertad de expresión donde se construyan sistemas y herramientas que respeten los derechos humanos sabemos que aún queda un largo camino por recorrer y tenemos mucho por mejorar por eso nos comprometemos a apoyar el mandato de la relatoría y la misión de la comisión teniendo discusiones informadas sobre prácticas regulatorias dentro de un marco de protección integral de derechos humanos que permitan analizar las diferentes complejidades tensiones desafíos técnicos y preocupaciones de todos los sectores muchas gracias me sumo las felicitaciones a la nueva comisión directiva y que hagamos a disposición para brindar más información muchas gracias Pedro por toda la información y además por el uso del tiempo le voy a dar ahora la palabra a Hugo Rodríguez director de política pública de Twitter en América Latina de habla hispana bienvenido gracias presidenta estimada presidenta miembro de la comisión y distinguido relator gracias por la oportunidad de poder dialogar con ustedes sobre un tema de cuyo adecuado tratamiento es esencial para proteger la internet abierta definimos la internet abierta como una red global incluyente y que promueve la diversidad la competencia y la innovación esta arquitectura ha impulsado un progreso económico social tecnológico sin precedentes y sobre todo un mayor acceso a la información en consecuencia y respecto al tema de la audiencia de hoy subrayamos la necesidad de abordar este tema de manera integral y no de forma aislada enfocar la discusión en los pilares de la internet abierta puede lograr que las recomendaciones que se generen ven por derechos multisectoriales como este ya que la única forma de proteger la internet abierta es a través de diálogo comprensivo que incluye actores mundiales regionales gubernamentales y no gubernamentales es gracias a los insumos que salen de este tipo de diálogos que podemos evitar los posibles riesgos de legislaciones generadas en un vacío tanto de conocimiento como de principios que podrían plantear riesgos para los derechos humanos instrumentos que ejecutarse de manera aislada podrían romper la naturaleza global del internet y tener efectos preocupantes sobre la libertad de expresión también somos conscientes de que las empresas de tecnología tenemos que hacer más y me permito compartir que hace Twitter en esta materia el propósito de Twitter es servir a la conversación pública y es por eso que tenemos reglas para asegurarnos que Twitter sea una plataforma confiable en la cual las personas establezcan conexiones humanas y que puedan recibir información auténtica y creíble el enfoque de Twitter para la moderación de contenidos está profundamente arraigado en el marco internacional de derechos humanos somos conscientes de que los desafíos que se presentan en la moderación de contenidos siempre están en constante evolución considerando estos puntos hemos tomado en cuenta y priorizado las opiniones expertas de externos nuestros equipos así como del público en general para asegurarnos de considerar una amplia gama de perspectivas por ejemplo hemos acelerado nuestras reflexiones públicas sobre cómo debemos abordar violaciones a las reglas de Twitter por parte de líderes mundiales para así lograr un equilibrio adecuado entre mitigar el daño y garantizar el acceso a la información de interés público como resultado de eso estamos reexaminando nuestro enfoque en este tema complejo y hemos abierto un proceso de consulta pública para evaluar cómo debemos manejarlo este periodo de comentarios está abierto actualmente con respecto a la aplicación de nuestras reglas adoptamos un enfoque centrado en comportamiento lo que significa que observamos cómo se comportan las cuentas además de revisar el contenido que publican combinando personal humano y machine learning al mirar hacia el futuro y con respecto a la internet abierta nos hemos dado cuenta que el debate sobre la moderación de contenidos se enmarca con demasiada frecuencia solamente la eliminación de contenidos por el contrario creemos que discusiones al respecto deben reflejar cómo es el proceso de moderación de contenidos en lugar de simplemente discutir si se debe dejar contenido o removerlo esto ya no puede verse como un tema binario ya que a largo plazo la cuestión fundamental de cómo las personas encuentran el contenido y cómo este se amplifica es más importante que determinar su validez o remoción en Twitter creemos que los desafíos de las prácticas de moderación de contenidos actuales y futuras se abordan mejor con guías que presenten o recomienden prácticas de moderación basadas en principios aplicables internacionalmente y realizadas bajo mecanismos accesibles a todos los miembros de la comunidad de internet segundo punto que queremos hablar es de la transparencia una mayor transparencia es la base para promover una conversación pública saludable y generar confianza en las personas la naturaleza abierta de Twitter significa que nuestras acciones de cumplimiento son claramente visibles para el público aunado a esto hemos trabajado por crear mejores avisos para comunicar nuestras diferentes acciones de cumplimiento esta confianza en la transparencia llevó a Twitter a lanzar uno de los primeros informes de transparencia en la industria en 2012 dicho esto sabemos que podemos seguir mejorando adoptar el principio de la transparencia también significa abrir nuestros datos para que puedan realizar sus propias consultas y así ayudarnos a la rendición de cuentas de proceso es por eso que en Twitter la transparencia está reflejada en los productos como nuestra API abierta nuestro archivo de operaciones de información y nuestras publicaciones en el centro de transparencia esta es la razón por la cual con más frecuencia encontrarán informes sobre moderación de contenidos que presentan a Twitter como el núcleo de la metodología de investigación porque la apertura de nuestros datos permite este tipo de investigación como en ningún otro lado finalmente debemos ser conscientes de que la moderación perfecta de contenidos es casi imposible los errores en la aplicación ya sea por humanos o tecnologías son inevitables y por eso las personas siempre pueden apelar nuestras decisiones y nos esforzamos por facilitar este proceso si bien sin duda hay muchas áreas de mejora en este tema debemos evitar soluciones que se centren en intervenciones específicas pensadas únicamente en los servicios más utilizados por el contrario nuestras reflexiones en la materia deberían centrarse en las formas como se pueden mejorar los procesos sobre todo de remediación de errores en aras de tener un sistema global coherente y abierto por último quiero hablar de elección algorítmica a medida que miramos hacia el futuro creemos que es esencial que los consumidores tengan más control sobre los algoritmos que dan forma a su experiencia en línea en este sentido Twitter ya ha realizado varios experimentos introdujo un ícono de búsqueda en la parte superior que permite a los usuarios cambiar fácilmente su orden cronológico aunado a lo anterior los equipos de aprendizaje automático de Twitter están desarrollando una hoja de ruta para garantizar que nuestros modelos actuales mantengan un alto estándar en lo que respecta a la transferencia algorítmica todos estos esfuerzos son conscientes con nuestro deseo de apoyar las iniciativas regionales y globales en busca de armonizar estos estándares estos estándares van más más para la internet abierta que proteja la libertad de expresión mientras que incorporarán estándares técnicos como la interoperabilidad dicha interoperabilidad podría eventualmente permitirnos abordar desafíos completamente nuevos que las soluciones centralizadas no nos permiten para acelerar estos esfuerzos Twitter está financiando un pequeño equipo independiente conformado por ingenieros diseñadores para desarrollar un código estándar abierto descentralizado que fomente la conversación pública este proyecto lo llamamos Blue Sky para terminar una vez más celebro el carácter internacional y multisectorial de este diálogo si bien hoy nos reunimos para discutir la moderación de contenidos como lo señaló la comisión y su relatoría especial al llamar un punto inflexión asegurar la libertad de expresión en internet no solo requiere compromisos en esta área sino también acciones sustantivas para mejorar las condiciones del debate democrático así como un mayor avance en la alfabetización digital con esta nota es un placer para mí enfatizar que Twitter colabora constantemente en el tema de alfabetización digital un ejemplo de este trabajo es la segunda edición de la guía conjunta OEA Twitter sobre alfabetización digital y seguridad digital la cual se publicará próximamente este recurso presenta herramientas y recomendaciones en materia de monitoreo consumo distribución de información de manera segura y responsable a la par de agradecer de nuevo cuenta este espacio desde Twitter refrendamos nuestro compromiso por trabajar con la comisión y el relator en cualquier hoja de ruta que derive de esta audiencia y diálogos los cuales confiamos elaborarán recomendaciones para proteger la internet abierta gracias presidenta muchas gracias señor Rodríguez va a cerrar este bloque Amalia Toledo de Tech Law and Policy Fellow de Wikimedia Foundation muchas gracias señora presidenta y buenas tardes a todas y todos la fundación Wikimedia agradece la oportunidad de participar en esta audiencia Wikimedia es la organización sin ánimo de lucros que alberga y promueve la Wikipedia y otros proyectos similares gestionamos los servidores de estos proyectos y apoyamos un movimiento global de personas voluntarias que de forma colaborativa contribuyen y construyen la Wikipedia todo el conocimiento y la información del sitio está escrito y editado por esa comunidad personas que ofrecen su tiempo para contribuir al conocimiento libre esa comunidad desempeña un papel decisivo en nuestros proyectos para facilitar el intercambio de conocimientos cuando la comunidad no puede hacer ese trabajo o se le desincentiva para hacerlo Wikipedia no puede crecer ni puede albergar nueva información pero la comunidad no solo construye la Wikipedia sino también define y gobierna colectivamente cómo se hace la mayor parte de la moderación de contenidos este trabajo lo realiza sin ánimo de lucro y de forma descentralizada aunque guiada por un compromiso común con el conocimiento la misión de Wikipedia de recopilar y desarrollar información enciclopédica de alta calidad también significa que cualquier contenido que no sea relevante para este objetivo puede ser eliminado si por ejemplo está fuera de tema o no hace ningún aporte constructivo al proyecto para ello la comunidad trabaja rápidamente y con la suficiente flexibilidad para garantizar que los contenidos que se incluyen en la plataforma sean de alta calidad y esto requiere de su capacidad para tomar decisiones de remoción de cualquier contenido que se considere irrelevante perturbador o incluso dañino para ser más clara la moderación de contenidos en la Wikipedia se realiza por diversas razones para construir artículos enciclopédicos más confiables y veraces para garantizar que se respeten los derechos de autor para proteger los artículos de ediciones de mala fe información errónea o contenido dañino para eliminar personas usuarias conflictivas e incluso para proteger la privacidad y seguridad de las personas y todo esto se hace a través de un sistema mixto de moderación de contenidos que se basa principalmente en la revisión humana por parte de quienes contribuyen al proyecto aunque también hay herramientas automatizadas desarrolladas por la comunidad y que les ayuda a tareas repetitivas como localizar rápidamente ediciones de mala fe priorizar revisiones o aplicar filtros de edición la moderación de contenidos se rige por múltiples políticas de contenidos que abordan diferentes aspectos de la creación del proyecto y que incluso son cada vez más específicas por ejemplo hay normas que guían la actuación de las personas que voluntariamente crean y mantienen la enciclopedia y que también coexisten con otras más específicas sobre ciertos contenidos como las biografías de personas vivas o la información de salud además existen otras normas que rigen la conducta de las personas que contribuyen al proyecto y que han ayudado a evitar conflictos que dificultan la creación de la wikipedia como mencioné antes es la comunidad la que establece las políticas de moderación de contenido a través de un proceso de liberación amplio abierto y global ningún individuo tiene la última palabra y en general todas las decisiones de moderación están sujetas a revisión por cualquier en parte conocimiento libre las políticas y directrices de contenido de la wikipedia pretenden reflejar las normas sociales que han ido surgiendo a lo largo de la existencia del proyecto la aplicación descentralizada de estas normas también ofrece una gran flexibilidad y autonomía en su cumplimiento como la escuché recientemente decir un voluntario de la wikipedia y si la moderación de contenidos que hago depende del conocimiento que tengo del contexto y de las políticas de la plataforma pero sobre todo requieren de pensamiento crítico todo lo que he dicho hasta ahora no busca sugerir que las políticas y directrices no presenten abusos o problemas la comunidad de personas voluntarias de wikipedia es muy dedicada pero también es feroz lo que da lugar a intensas disputas sobre temas controvertidos y a una dura aplicación de las normas que a veces ocasiona la exclusión de ciertos grupos de personas esto nos ha llevado a trabajar junto con nuestra comunidad para desarrollar un nuevo código de conducto universal cuyo objetivo es dejar claro que el acoso el abuso de poder y las ediciones de mala fe son inaceptables la aplicación del código aún está por verse pero esperamos que como en muchas otras situaciones difíciles la comunidad esté a la altura de las circunstancias y pueda aprovechar la experiencia que ha desarrollado a lo largo del tiempo para velar que se sigan las normas consensuadas de la plataforma la wikipedia no es perfecta y siempre será un proyecto en desarrollo porque es un fenómeno vivo de información y conocimiento lo que sí creemos y defendemos es que mientras más personas participen mayor será el beneficio para el conjunto de la sociedad y para la libertad de expresión finalmente nos ponemos a disposición de la comisión y la relatoría para trabajar en cualquier resultado que derive de este diálogo y para responder cualquier inquietud muchas gracias muchas gracias Amalia con eso terminamos este bloque y ahora vamos a pasar al tercer bloque y para darle inicio a este bloque le invito a Gustavo Gómez de Observacom para que tome la palabra por cinco minutos muchísimas gracias señora presidenta Observacom quiere saludar y apoyar enfáticamente esta iniciativa de la comisión interamericana el proceso la necesidad y la construcción de estándares en la materia el haber dado al relator de libertad de expresión Pedro Bancar liderazgo de este trabajo son todos aciertos que saludamos y al cual nos ofrecemos a colaborar con todo nuestro apoyo la idea de tener estándares específicos es muy bienvenida no porque no haya cosas ya desarrolladas tenemos estudios e informes temáticos de la relatoría de libertad de expresión recientemente hay estándares de la redesca sobre empresas y derechos humanos que son una base muy importante para abarcar estos temas pero claramente esta audiencia explica o ejemplifica que hay una nueva realidad y que ya no solamente son los estados los únicos también son los únicos que pueden afectar la libertad de expresión en internet sino también los privados y eso genera desafíos y actualizaciones necesarias para estándares que debemos construir para orientar y guiar la discusión que ya se está dando en los congresos de nuestros países pero también para tener una voz a nivel global estamos viendo un debate global sobre este tema y América Latina las Américas necesitaría tener una propuesta alternativa robusta basada en la Comisión Americana que creemos que puede ser un excelente diferencial en este debate que hoy todavía miramos como observadores este nuevo problema sobre este nuevo problema hay muchas evidencias sin duda alguna el desarrollo internet el exitoso desarrollo internet ha generado la necesidad de contar con intermediarios es decir empresas que ofrecen aplicaciones y servicios para ayudar a ejercer esos derechos de libertad de expresión y de búsqueda de información en internet pero objetivamente y más allá de las intencionalidades también paradójalmente ha convertido a estas empresas en verdaderos gatekeepers del flujo de información y de expresión de tal manera que incluso en algunos espacios recomendamos legislación específica por ejemplo cuando estos gatekeepers controlan el acceso a internet me estoy refiriendo a la neutralidad de red en materia en la capa de contenidos en la capa de moderación de contenidos también estamos teniendo una situación en ese sentido pues algunas empresas establecen reglas privadas de moderación que terminan generando restricciones directas o indirectas a la libertad de expresión directas como la remoción de contenidos o como la bajada de cuentas pero como se ha dicho también aquí en esta audiencia hay muchísimas formas indirectas más sutiles que también invisibilizan ciertas voces a partir del proceso de moderación que son la priorización entre otros sin duda alguna la remoción de contenidos o la eliminación de una cuenta es la imagen más brutal de la exclusión de una voz de un nuevo espacio público como son las redes sociales pero estas no son tan impactantes tienen impactos en el debate público del mismo calibre que una remoción directa al respecto de este tema además deberíamos observar que existe una excesiva concentración o sea no solamente tenemos un problema de diseño donde determinados actores objetivamente tienen la capacidad de abrir o cerrar el grifo de la información y la opinión sino que además son empresas concentradas y es hoy y como nunca en la humanidad que tenemos empresas que son capaces de hacer un apagón informativo en todo un país como Australia empresas que son capaces de bloquear o suspender la cuenta de un presidente de las Américas o una empresa que es capaz de concentrar el 98% de todas las búsquedas que todas las personas en América Latina hacemos de información en Internet son lugares que más allá insisto de la intencionalidad necesitan de atención y lo llevo para confirmar esta impresión muy rápida que planteamos desde observacón fíjese señora presidenta lo que ha declarado los redactores de libertad de expresión del mundo entre otros la red de la Comisión Interamericana en 2019 cuando firma la declaración conjunta desafíos para la libertad de expresión en la próxima década uno de los tres desafíos uno de los tres desafíos es el control privado como amenaza a la libertad de expresión y dicen cito una característica del nuevo entorno digital es el poder de las empresas privadas y particularmente de las redes sociales las plataformas de búsqueda y otros intermediarios sobre las comunicaciones con un enorme poder concentrado con unas pocas empresas nunca hemos visto un poder de este tipo tan capaz de abrir espacios a la libertad de expresión como cerrarlos por eso es inadmisible que se plantee que la autorregulación es la única solución no solamente ya lo hemos visto que no es suficiente y aunque no hay que dejar los esfuerzos por mejores prácticas de autorregulación que apoyamos también es imposible pensar un escenario de control democrático y de garantización de los derechos de las personas usuarias de esas plataformas sin formas de regulación pública la buena noticia señora presidenta es que Sociedad Civil de América Latina Observacón y otras organizaciones ha preparado una respuesta que quiere colocar en este momento y que ya le hemos hecho llegar es una propuesta que no obliga a las plataformas a moderar contenido que no obliga a las plataformas a ser policías privadas de lo que publica la gente es una propuesta que busca regular los procesos de dar garantías procesales para proteger el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de esas plataformas tanto ante los estados como ante las propias empresas no queremos que los estados aprueben leyes para obligar a las plataformas no queremos hacer policías privadas de los contenidos que publicamos tampoco queremos que sean policías privadas por decisión propia y es así que hacemos una propuesta que incluye obligaciones de transparencia de rendición de cuenta de debido proceso de garantías para el derecho de defensa de los usuarios ante decisiones injustas entre otros condiciones necesarias condiciones necesarias imprescindibles por ley para que demos respuesta a la inquietud que ha planteado esta audiencia y el proceso de consulta de la comisión que es cómo adecuar la moderación de contenidos a los estándares interamericanos de derechos humanos muchísimas gracias muchas gracias señor gómez ahora le voy a dar la palabra a catalina botero ex relatora también de libertad de expresión un gusto también saludarla en este foro catalina hoy es co-chair del oversight board bienvenida catalina gracias presidenta yo quiero saludarla a usted felicitarla por su nombramiento a las dos co-presidentas también quiero felicitarla así saludar al comisionado Joel a la secretaria ejecutiva encargada al relator de libertad de expresión y a la relatora para mí es un placer estar acá en estos cinco minutos me voy a detener a explicar muy rápidamente en qué consiste el modelo de autorregulación a los que ya se han referido algunas de las personas que me han antecedido es decir el modelo del consejo de consejo independiente de moderación de contenidos de facebook e instagram me voy a referir básicamente a las tal vez cinco características más importantes del modelo para explicar un poco en qué consiste la primera cuál es el propósito el propósito del modelo es lograr que facebook e instagram que son una única compañía una única compañía inmensa modere contenidos de conformidad con unas normas claras que sean interpretas estándares de expresión ese es uno de los propósitos del consejo el segundo propósito que no es menos importante es que esa moderación de contenidos sea transparente y que facebook deba rendir cuentas y el tercer propósito es experimentar porque estamos experimentando porque estamos iniciando algo absolutamente inédito este modelo autónomo de supervisión de contenidos ahora cómo hacemos para que esto más o menos funcione para que este modelo sea exitoso bueno entonces hablo de la segunda característica que es crucial y es que se trata de un modelo independiente ¿qué significa que es un modelo independiente o autónomo? significa que tiene que estar articulado de manera tal que pueda tomar decisiones al margen de los intereses de la compañía al margen de los intereses económicos de los intereses reputacionales de cualquier interés de la compañía ¿y cómo se logra construir un modelo de esas características? pues adoptando a la empresa a la compañía los modelos digamos de regulación autónomos que tienen los estados del poder judicial entonces este consejo tiene todas las características o la mayoría de las características que reúne el poder judicial en los estados democráticos para funcionar de manera autónoma ¿qué significa eso? uno garantías institucionales garantías funcionales garantías presupuestales para no depender de la compañía eso es lo más importante dos ¿qué significa ese tipo de garantías? que se crea una entidad que es independiente de la compañía una persona jurídica autónoma distinta a Facebook esa persona jurídica tiene un patrimonio que no es revocable no importa lo que nosotros hagamos Facebook no puede revocar ese patrimonio es un patrimonio suficiente para funcionar por lo menos seis años tres el nombramiento de los miembros del consejo es por un periodo fijo por un plazo fijo Facebook no tiene ninguna incidencia en el nombramiento o en la remoción de los miembros en el nombramiento tuvo una primera incidencia muy importante la nombró a los cuatro copresidentes y a partir de ahí trabaja con nosotros en la selección de los 40 primeros miembros y luego desaparece el proceso completamente desaparece el proceso entonces las condiciones están dadas para que podamos actuar de manera independiente e imparcial si no lo hacemos es responsabilidad nuestra porque los estatutos nos permiten hacerlo en tercer lugar además del propósito y de una integración que le permite actuar de manera autónoma e imparcial con esas garantías el contexto importa el contexto es fundamental para la moderación de contenidos y no se puede moderar contenidos simplemente con una perspectiva del norte global ya lo dijo Scott y lo han dicho algunas otras personas acá si no hay una integración realmente diversa y plural esto sale mal si esto se hace desde la perspectiva del norte global esto sale mal entonces la integración es muy diversa no solo desde el punto de vista regional sino además desde el punto de vista de género etaria de punto de vista religioso político y eso es uno de los requisitos incluso no solo para la integración de los primeros 20 miembros sino para la integración de los segundos 20 miembros que van a completar los 40 miembros del primer consejo en cuarto lugar además de ser diverso y de poder operar de manera autónoma e imparcial es importante mencionar su competencia qué impacto puede tener entonces un consejo asesor o sea qué cuál es su función bueno tiene dos funciones la primera es que puede tomar decisiones sobre casos concretos casos emblemáticos los casos más difíciles que por ejemplo Facebook le pregunta al consejo mire este caso plantea problemas muy difíciles en materia de derechos humanos o casos que pueden producir un impacto nocivo en la vida real de las personas pero no basta con resolver casos concretos a pesar de que sean emblemáticos esa decisión es obligatoria para Facebook Facebook se ha comprometido en sus estatutos a adoptar esa decisión de manera obligatoria y de hecho nosotros de las primeras cinco decisiones seis decisiones que tomamos en cinco revocamos la decisión original de Facebook y Facebook revocó su decisión si adicionalmente nosotros podemos esto no es binario lo han dicho varias personas y yo estoy de acuerdo esto no es simplemente sacar dejar un contenido de los miles de millones de contenidos que todo el día se están moderando en las redes se trata también de revisar cómo se moderan esos contenidos y por eso nosotros podemos recomendar políticas en uno de los casos en particular en varios pero nosotros claramente le recomendamos a Facebook un cambio sustantivo en la manera como modera los contenidos no solamente respecto al contenido específico sino en la manera como lo hace y finalmente y finalmente cuál es el marco jurídico el derecho internacional de los derechos humanos o sea todo esto lo hacemos y está claramente definido en los estatutos a partir del derecho internacional de los derechos humanos se trata que el derecho internacional de los derechos humanos infiltre todo el proceso de moderación de contenidos de Facebook presidenta ya sé que me pasé un momento de terminar 30 segundos diciendo lo siguiente necesitamos interlocutores nosotros tenemos interlocutores en Facebook y han sido unos interlocutores con los que hemos podido trabajar a pesar de que hay cosas en las que no hemos estado de acuerdo y ha sido un muy buen trabajo pero necesitamos interlocutores externos las organizaciones como Observacom la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión son unos interlocutores fundamentales ojalá las otras compañías pudieran tener experimentos similares de moderación autónoma de contenidos para poder dialogar con ellos porque solo ese diálogo nos va a poder digamos conducir por el camino adecuado para tener un buen modelo esto es un experimento único pero estamos iniciando entonces solo con estos diálogos y con esa interlocución realmente vamos a lograr que este experimento que probablemente es insuficiente como lo mencionaron algunos pero que es determinante salga bien y todos queremos que salga bien entonces pues muchas gracias por invitarme y ojalá sigamos esta conversación señor Relator y señora Presidenta muchas gracias Catalina nos podía interrumpir porque era mucha la pasión así que está bien no muchas gracias vamos a continuar ahora con Luis Fernando García de la red en defensa de los derechos digitales muy buenas tardes mi nombre es Luis Fernando García y soy director de la red en defensa de los derechos digitales R3D una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital de México inicio celebrando la realización de esta audiencia y reconociendo la importancia de que la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión alojen esta discusión multisectorial respecto a los impactos en los derechos humanos derivados de la moderación de contenidos llevada a cabo por empresas con un poder dominante en internet la CIDH y la Relatoría Especial han sido pioneras en abordar los impactos derivados de la moderación privada de contenidos por ejemplo desde su informe sobre libertad de expresión en internet del año 2013 ya se ofrecían pautas relevantes para esta discusión sin duda hoy resulta todavía más relevante el liderazgo de la CIDH en la profundización de los estándares y principios que permitan garantizar el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos frente al poder que ejercen algunos actores dominantes en internet y frente a intentos de regulación estatal que con el pretexto de acotar el poder privado pretenden establecer controles estatales indebidos a los flujos de información en línea por su tradición normativa y jurisprudencial el sistema interamericano de derechos humanos está únicamente posicionado para articular estándares que ofrezcan una solución distinta a las narrativas dominantes en la conversación global hasta ahora las cuales oscilan entre el control autoritario del estado sobre el entorno digital y la negación de los impactos y las obligaciones en materia de derechos humanos que poseen las empresas dominantes en internet en este sentido nos gustaría destacar algunos puntos clave a considerar en elaboración de principios y estándares sobre la moderación de contenidos en línea primero es fundamental que al abordar la problemática derivada de la moderación privada de contenidos no se descarten ni diluyan los principios sobre libertad de expresión que el sistema interamericano ha construido y que como algunos ya han mencionado han consolidado una protección jurídica de este derecho que la distingue de otros sistemas en segundo lugar y en relación a lo anterior es vital advertir del riesgo de validar controles estatales sobre los contenidos en línea ya sea directamente o ejecutados por particulares existen múltiples ejemplos en la región en las que las normas como las de protección de derechos de autor protección de datos o medidas contra la desinformación y la violencia han redundado en la eliminación de expresiones de interés público la represión de la crítica de funcionarios y figuras públicas la inhibición de denuncias de violencia en contra de las mujeres o incluso la pérdida de evidencias sobre violaciones graves de derechos humanos entre otros en tercer lugar resulta crucial reafirmar el principio de la no responsabilidad de los intermediarios por las expresiones de las personas usuarias este principio es necesario que por temor a ser responsabilizados legalmente o simplemente en esquemas de censura pero que ante la duda de solicitud terminen siendo eliminadas en cuarto lugar es importante mencionar que cualquier esquema de autorregulación corregulación o regulación estatal debe concentrarse principalmente en garantizar que la moderación de contenidos realizada por actores dominantes en internet se lleve a cabo con transparencia y rendición de cuentas en este sentido como los principios de Santa Clara recomiendan es necesaria la publicación de reportes de transparencia más robustos que las empresas notifiquen con claridad los motivos de cualquier decisión de moderación de contenidos y que establezcan procedimientos de apelación adecuados que permitan corregir los inevitables errores que la moderación a escala implica también con la intención de evitar o mitigar los conflictos de interés derivados del poder acumulado por algunas empresas privadas deben contemplarse medidas que obliguen a las empresas a separarse de las decisiones de moderación o permitan la revisión de los procedimientos de apelación por parte de órganos autónomos como los llamados consejos de redes sociales en quinto lugar no puede separarse la discusión sobre moderación de contenidos sin tomar en cuenta el desafío que representa para los derechos humanos la creciente centralización y concentración de poder en algunos actores privados en este sentido resulta fundamental tomar en cuenta el impacto diferencial de regulación dominante de algunos actores privados por el contrario es vital contemplar medidas como la interoperabilidad obligatoria de plataformas dominantes que permitan una mayor descentralización diversidad y pluralidad fundamentales para el respeto y garantía de la libertad de expresión y de otros derechos humanos finalmente resulta sumamente importante reconocer que muchos de los problemas que se pretenden resolver mediante la moderación de contenidos están íntimamente ligados al modelo de negocios dominante de explotación masiva de datos personales para la venta de publicidad dirigida el cual requiere abordar otras temáticas como la protección de datos personales la transparencia algorítmica entre otras en las que la CIDH puede jugar un rol muy importante para el presente y futuro de los derechos humanos en el entorno digital de las Américas finalizo celebrando de nuevo la realización de esta audiencia y comprometiendo a mi organización y estoy seguro que mucha más sociedad civil de las Américas a continuar en este proceso para abonar a la construcción de estándares y principios que redunden en una mayor protección a la libertad de expresión desde una perspectiva interamericana de derechos humanos muchas gracias Muchas gracias Luis Fernando muchas gracias también por el respeto al tiempo le voy a dar la palabra a la última persona de este tercer bloque Agustina del Campo del Cere de la Universidad de Palermo Buenas tardes a todos y muchas gracias comisionados comisionadas el relator por solicitar esta audiencia de oficio y por hacerlo multisectorial que importante darnos todos la cara y que esto sea un verdadero diálogo entre todos los involucrados yo creo que voy a enfocarme un poco más en el contexto en el que se da esta audiencia y después en los dos o tres ejes donde yo creo que la comisión tiene una oportunidad más importante para este proceso que arranca con esta audiencia creo que estamos en un momento particularmente complejo para la libertad de expresión a nivel global dentro de los propios activistas y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión hay quienes demandan más control sobre el debate público y quienes demandan más libertad y menos controles sobre el debate público esta dicotomía se está traduciendo en estándares en legislación en incentivos contradictorios dentro de muchos de nuestros estados no solo en nuestra región sino a nivel global en este sentido creo que la apertura de un proceso de diálogo en el marco de la comisión es particularmente relevante y bienvenida la CIDH y el relator identificaron un punto de inflexión en la libertad de expresión yo creo que son múltiples las aristas que contribuyen a la conformación de esta situación muchas de las cuales son tecnológicas pero muchas de las cuales exceden por mucho a la tecnología crisis institucionales desigualdades estructurales polarización problemas muy duros que vienen muy metidos en cada una de nuestras sociedades y después otros problemas propios del desarrollo tecnológico creciente automatización en información creciente concentración de poder y de audiencias en determinadas plataformas esto que esto que mencionaba Gustavo en su exposición creo que lo interesante de la moderación de contenidos es que muchos de estos temas se conjugan ahí ¿por qué? porque es el lugar donde se determinan de alguna manera entre lo público y lo privado las reglas que van a regir sobre el discurso en internet ¿cuáles van a ser los procesos que se apliquen para aplicar esas reglas? ¿cuáles van a ser las herramientas que se usen en la aplicación de esas reglas? ¿cuáles van a ser las sanciones o la forma de implementar esas regulaciones? Yo creo que al momento de pensar en moderación de contenidos es importante pensar que el modelo no es univoco que como decía Amalia hace un ratito hay sistemas comunitarios más descentralizados como Reddit como Wikimedia y otros sistemas más centralizados como el de Facebook o el de Twitter donde los sistemas de creación de normas de implementación de normas son bien distintos y creo que cualquier diálogo sobre moderación de contenidos tiene que poder incluir estándares que sean aplicables y que sean vigentes para los dos modelos distintos de moderación de contenidos creo también que es distinto hablar de moderación de contenidos de acuerdo a qué tipo de plataformas estemos aplicándole y en qué capa de internet estemos pensando cuando uno piensa en la 230 de Estados Unidos eso aplica a múltiples capas en la estructura de internet no escuché a nadie hablando de posible moderación de un Google Google Store por ejemplo me parece que la conversación giró más en torno a Twitter YouTube Facebook o Wikimedia que son intermediarios más directamente de contenidos que a otro tipo de intermediarios que tienen otro tipo de roles y que quizá también conviene pensar cómo lo que empecemos a trabajar a partir de esta instancia se les va a aplicar o no a ellos también una de las soluciones propuestas en materia de moderación de contenidos fue la adopción de estándares internacionales de derechos humanos y uno de los problemas que inmediatamente vimos desde 2018 que David Key lo planteó como una propuesta activa es que la traducción no es tan sencilla esos estándares están pensados para estados cuando uno mira el artículo 13 mira objetivos legítimos pensados para estados seguridad nacional protección de los derechos de terceros pero desde una perspectiva siempre estatal lo mismo la necesidad y la proporcionalidad creo que hay una hay cierta deuda pendiente sobre qué significa la qué significan los elementos de ese test cuando uno los piensa por fuera de estructuras estatales y para ser aplicados por otro tipo de organismos que no tienen estas las mismas características incluso cuando uno piensa en la presentación que hacía Pedro hace un rato sobre cómo cambian las reglas de Facebook de moderación para adecuarse a esta realidad veloz y a las distintas problemáticas que se ven en las plataformas cuando uno piensa el principio de legalidad lo pensaba más desde un estado al que le cuesta movilizar todo su ejercicio legislativo para crear nuevas reglas interpretarlas y demás pues acá hay otras hay otros factores que van a intervenir en este proceso y que y que creo que habría que tener en cuenta lo mismo respecto de elementos como necesidad o proporcionalidad creo también que existe un consenso y con esto ya terminó existe un consenso en torno a la necesidad de transparencia y garantías mínimas pero también creo que hay poca granularidad ahí cómo aplicamos el artículo 8 a una plataforma no creo que esté tan claro como nos como nos gustaría quizá en estos temas es donde creo que la CIDH tiene una oportunidad clara de proveer estándares útiles que contribuyan a estos debates que no están surgiendo solo en nuestra región sino que son globales y donde los estándares interamericanos creo que tienen algo importantísimo para aportar a esas conversaciones para cerrar celebro la audiencia y este primer paso que la comisión está dando para adentrarse en esta problemática creo que es fundamental que la CIDH defina con claridad el objeto de estudio en este proceso que comienza evaluando críticamente su propia expertise y que la CIDH se puede aportar desde una mirada regional algunas de las complejas disyuntivas globales que este tema plantea muchas gracias muchas gracias Agustina a ver estamos bien pasados en el tiempo se supone que ahora venían los comentarios y observaciones de las y los comisionados y los relatores pero estamos sobre el tiempo y en 15 minutos más hay otra audiencia quiero en primer lugar agradecer a todas y todas la verdad que ha sido un diálogo no sé si diálogo porque no hemos podido dialogar pero sí ha sido muy importante poder escucharle en un proceso que recién se inicia y por eso en vez de darle la palabra a mis colegas o seguir hablando yo creo que la mejor persona para poder recibir comentarios y decir hacia dónde vamos a ir es el relator de libertad de expresión Pedro Vaca así que le voy a dar la palabra a Pedro y los demás comisionados y comisionadas vamos a guardar silencio muchas gracias presidenta y en primer lugar pues yo quisiera dirigirme a todos y todas las que participan en esta audiencia creo que ha sido una hora y media ya un poco más de hecho muy intensa cargada de mucha información que sobre todo pone a la comunicación de escucha y esto pues para que sea realmente un diálogo pues tenemos que también analizar poder devolver y de ahí que sea un momento muy oportuno para reprendar algo que ya hemos dicho desde inicios de febrero la relatoría está emprendiendo y hoy es el primer día de un diálogo interamericano que pretende atender este punto de inflexión de la libertad de expresión que ha sido reiteradamente mencionado en esto hemos fijado tres temas el primero es que podemos hacer en torno al deterioro del debate público que podemos hacer en torno al déficit de alfabetización digital y que podemos hacer en torno a los desafíos de la moderación de contenidos que esta audiencia bien lo ha señalado no son fáciles pero al mismo tiempo son debates y dilemas ineludibles pero un organismo como el nuestro y estarán pues todos los esfuerzos de la relatoría para canalizar no solo digamos que este diálogo siga siendo multisectorial sino que al interior de la propia comisión podamos poder aportar de la mejor manera posible muchas gracias presidente bueno muchas gracias Pedro muchas gracias de nuevo a todas y todos sin lugar a duda es un tema muy muy actualizado como bien dijo Agustina estamos viendo una dicotomía respecto a la libertad de expresión y creo que eso ha quedado muy de relieve en las intervenciones de cada uno de ustedes de sus distintos expertices y sus distintas visiones les agradecemos mucho por todas las intervenciones por toda la información lamentamos la falta de tiempo pero estoy segura que el relator se va a encargar de volver a reunirnos y iniciar un diálogo tal como ustedes han señalado esto es el inicio de un diálogo por lo tanto nos veremos prontamente esperemos en un tema que sin lugar a dudas es fundamental sobre todo en el actual contexto que nos ha dejado la pandemia muchas gracias a todas y todos y que tengan buenas tardes gracias presidenta adiós a todos buenas tardes chao muchas gracias muchas gracias gracias